Conozco muchas personas que saben producir mucho dinero o que han ganado mucho dinero, pero no lo saben conservar. Aprender a gestionar tu dinero debe ser materia número uno, tanto en colegios como universidades, ya que nuestra profesión no necesariamente va a la par con nuestra capacidad de administrar nuestros recursos. Avanza está diseñado para orientarte en establecer un plan para tus finanzas que sea acorde a tu realidad. En este momento de incertidumbre vamos a hacer un enfoque especial para las recomendaciones, para que tengas fortaleza en la parte del fondo de emergencia, vamos a aprender de ahorro, vamos a aprender un poquito de inversiones, vamos a trabajar el tema de eliminación de deuda, cuáles métodos hay y cómo puedes adaptarlo a tu realidad. Y en general un enfoque de nuestra mentalidad para conectar con la abundancia, que es empieza con una actitud mental, ya que desde la escasez, desde la angustia, no se genera un cambio financiero. Les voy a compartir una experiencia que ya he tenido en más de 70 talleres, trabajando con personas, más de 10,000 horas específicamente dedicadas a las finanzas personales, y les voy a compartir todo lo que a mí me hubiera encantado conocer hace 10 años. Para registrarte puedes accesar a www.zaradespradelm.com. Les espero el próximo sábado 18 de abril a las 10 de la mañana. 25 dólares solamente y tienen un 30% de descuento en mi Avanza para que transformes tus finanzas.